Si te coqueteo, will you fly back? Si en la pista de baile déjalo bailar, will you like that? Te haces lo inocente, will you in like that? Debajo de toda esa dulzura hay pieles muertas Tengo un par de cosas que quiero hacer contigo Si me dejas tocar en tu cuerpo un rojo sostenido ¿Qué tal si hoy colaboramos en una canción? Tú con la voz, que ya tengo la instrumentación Dicen que tú, te conviertes en una diablo a las doce If you wanna know if it's true Te pasas por mi casa esta noche Cuando conozca a esa mujer Ya sé lo que le voy a hacer Ya por favor El hecho es que tú me veas ella esta noche Escucha muy bien lo que voy a decir En mi laderinto te puedes morir A la diablo le gusta jugar Puede ser que te vaya a enamorar Dime lo que tú me piensas hacer Si me llegas a conocer Me excito con pensarlo Es nada que esperar Hola ¿Cómo tú estás? Me hago la loca con un vestido pa' disimular Primera vez que te paso, diablo Te quedas viéndome todos los pasos Perfume channel sin panty debajo Labio jugoso con ojos de encanto Me miras excitadas Me invitas a par de bebidas Juntitos nos fuimos tocando la vida Y nos devoramos hasta el otro día Lo cogemos lento La noche se vuelve un juego ya Ya ves lo que pasa Cuando uno deja y pierdes miedo Dicen que tú Te conviertes en una diablo a las doce If you wanna know it is true Ven pasa por mi casa esta noche Cuando conozca a esa mujer Ya sé lo que le voy a hacer Je pense a vous De les choses que tú me veré esta noche Esme Sangre nueva Y por primera vez una bachata Chulipa Dicen que tú Te conviertes en una diablo a las doce If you wanna know it is true Ven pasa por mi casa esta noche Cuando conozca a esa mujer Ya sé lo que le voy a hacer Je pense a vous De les choses que tú me veré esta noche De les choses que tú me veré esta noche